Voy a hacer el acompañamiento que voy a tener para el filete, que es una ensalada. Estas son unas lechuguitas orgánicas que se producen en el campo, en una hacienda especial, donde no se utilizan fertilizantes ni químicos de ninguna manera. Pero voy a preparar acá lo que sería mi vinagreta. Pues es una vinagreta de mi abuela. ¿Saben qué? A mí me gustan las tradiciones. Es bonito respetar lo viejo, es bonito acordarnos de los momentos. Yo recuerdo a mi abuela haciendo esto y se me hace agua la boca y le veo aquellos ojitos azules que tenía. Estoy poniendo ajo, estoy poniendo pimienta, sal y en este momento un poco de mostaza. Es una vinagreta sencillísima. Y empiezo a manejar mi mortero. Tomo mi vinagre. Una porción de vinagre por tres porciones de aceite. El vinagre es lo que le va a dar el evento ácido. En la cocina, la acidez, la dulzura, hay que equilibrarla totalmente siempre. Termino con esto y voy a mi aceite de olivo sin miedo. Quedamos que le vamos a poner tres veces de aceite. Yo estoy usando aceite de oliva porque me gusta mucho, pero puedes utilizar aceite de cano, aceite de soya, aceite de maíz. El que más te guste. Hay que integrarlo aquí. No lo vamos a emulsionar porque acuérdense que el agua y el aceite no se juntan. Entonces, simplemente lo que vamos a tratar de hacer es que se unan para que sirvan de vinagreta para esta ensalada de lechugas frescas que vamos a hacer. Miren qué bonito color tiene. Lo ponemos aquí. Y con dos cucharitas le damos vuelta a nuestra ensalada fresca. Es la combinación en un plato de lo caliente con lo frío. De las proteínas de origen del pescado con las vitaminas y todos los componentes que tienen las lechugas y que tienen los vegetales. Entonces, ¿estoy listo? Bien, pues ya pasó el tiempo suficiente para sacar mi pescado. Vamos a ver. Miren qué ricura lo que tengo acá. Voy a dar una vueltecita aquí. Vean qué presentación tiene este pescado y cómo se saborizó y cómo está jugoso completamente. Producto terminado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!